No pregunte a dónde voy ni por qué camino vengo, me gusta andar por la vida despacito y sin tropear. Nací, crecí en la frontera, nací, crecí en la frontera, falando el portuñol. Soñaba con ser tropero, peón de estancia esquilador. Soñaba con ser tropero, peón de estancia esquilador. Autores en su tierra, sábado a las 23.